No le va a caber, creo. Mejor la pone ahí abajo, o un vasito. Hola. ¿Cómo están ellos? Ven para acá. Ay, Juanita. Vamos a ver el teléfono. ¡No, no! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papá! Allá viene. ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¿Eso tiene el bravo, el perrito? Sí, sí, los niños. ¡Y a la noche los soltamos! ¡Espérense un minuto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Aí está los papeles! ¡Papeles! ¡Papeles! Pide el ángel. Ya terminamos. ¡Para! 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 ¡Llevala! ¡Vaya se va! ¡Ya viste! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Dios mío! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Me va! 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 Bueno! Muchas gracias hermana azul turquesa. Pues aquí está lo que usted envió para doña Juanita, para sus niñas. Y es una gran bendición poder estar aquí entregándole. Ella mandó 750. 250 pero yo le aparte a doña juanita 250 en efectivo para para algo de su masa o algo que quiera comprar pues aquí están gracias que dios me la bendiga y esto fue lo que sobró de 700 mil y muchas gracias a ella pues es una gran bendición porque nunca se imaginó y en el agua ciudad no la verdad que no dijo y me ha caído como dijo que en el cielo dijo porque para darle desayuno a mi niño la señora me regaló un poquito de chomín que hizo con eso comimos gracias gracias bendiciones son de ser que dios les bendiga en sus trabajos yo no es como dijo no los puedo pagar va porque no tengo como pagarles pero diosito lindo si les da bendiciones donde quiera que estén y ustedes van a amar hijo vano paulo gracias por visitar si gracias le agradezco con todo corazón y que bendiciones para la hermana azul turquesa por hacer tan feliz acá a esta otra familia les agradece mucho la verdad que si es una gran bendición pues yo también le agradezco por lo que está haciendo con mi hijo pues la verdad ahorita ella estaba pasando una situación bastante como le podría decir no tenía casi nada entonces si con el dolor ya van tres días que nos va a preocupar ella no les quiere decir nada ni a la hija pues la verdad ustedes saben verdad de que uno así pues no quede ni como verdad pero con la bendición de dios verdad y van a salir adelante y se les agradece bastante por lo que han hecho con mi hijo así es doña julie pues para nosotros es una bendición poder estar aquí y haberles traído toda esta bendición va porque pues yo ni me imaginaba también que era para ella y gracias hermana azul turquesa pues usted ha sido una de las personas que ha apoyado a muchas familias y ahorita pues comenzó a apoyar a doña juanita gracias así es y agradezco con todo corazón muy bien así que muchas gracias a dios ahí viene azúcar leche trinjol arroz huevo aceite de todo un poquito está natura para los fideos si viene el jabón el cloro para lavar traste para lavar ropa todo todo lo que no necesitan en el hogar ajá así es un poquito pero todo sirve oye yulissa le cuento algo no sé si será buena idea decírselo o no 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 pero voy a tener mi teléfono mejor ajá ajá qué será de ya me dejó con duda de su dueña jéssica qué dudable ajá 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 si gusta puede echarle desde esas cosas ajá 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 La gente ya tomó uno, mamá. Corina. Corina. Este. Aquí hay una persona que me mandó un mensajito. ¿Vos estás al tiempo aquí? Ahí tenemos... Ya lo paga. Aquí hay un mensajito. Adiós. Está muy nervioso. Está muy nervioso. Ay, ay. Es que se emociona. Solo que no sean malas cosas. Adiós. 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 Mi hermano padre. Mi hermano padre. Me pone más con dudas. No, porque si no le digo esto, me va a reclamar aquí un mensajito. Entonces yo voy a cumplir con decirle lo que esta persona me mandó a que le dijeron. Que le dijeron. Y dice acá. Quiero chatear con Julissa. Ah. Se puso seria la cosa. Oh, Dios. Quiero ayudarle a esa pobre muchacha de Julissa. Y aquí dice. Ese hombre que tiene no le importa a sus hijos. No sé por qué dijo así, ¿verdad? Pero... ¿Qué opina usted de eso? Y dice aquí. David dice. No es todo lo que dice. ¿Qué opina usted de eso? Oye, oye. Ya es muy nerviosa. Ni que le sale. Ni ya le sale. Hay que decirle a Alex que se ponga las pilas. Porque si no. Que se marren unos pantalones porque ahora no están esperando. Javier. No voy a ver este video, Alex. Bueno, vos que dijiste le voy a decir. Así que hay saludos a David. Que me mandó ahí por Messenger este mensajito. No tiene nada de malo a lo que dice. Ya está destapado. Que leí más como a la nena. Pues la verdad. Bendiciones David. Pues... Siendo sincera de corazón. Pues... Como amigos. Amigos. O hermanos digamos así. De Dios. Me gustaría. Me gustaría. A la vez. Me gustaría así. Chatear. Este. Como me podía expresar. Para no. A ver. Tantas. No se entere David este. No. 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 Cuidado que a la prima le va a pasar todo. No. 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 Pues... La verdad. Estuvo. Estuvo. Sabes verdad de que. A la vez uno vive situaciones. No graves. Ni a la vez. Como lidio. A la vez. Uno no. Nunca dicen eso. Feliz en ningún lugar. Siempre hay problemas. Entonces, la verdad, pues, si usted anhela ayudarme, pues, yo se lo agradezco de todo corazón, a la vez, pues, tal vez no imaginarme cualquier cosa, pero yo la aceptaría como un gran amigo, un gran compañero, y a la vez una gran bendición también, así que le agradezco bastante, pues, no sé qué voy a decirle, porque, ya se me quedó problema, va, tío, mire cómo va a salir allá, ve, sí, porque si dice chatear, y en una de esas le va a empezar a decir, fíjate que me gustas mucho, no, porque eso es, para mí, pues, tener un tiempo, uno está, mire cómo está, mire cómo va, digo, ya, pues, yo no puedo, va. Oiga, Leo. Así comienza, va. Digo yo. Así comienza yo. Así comienza un válido. Bueno, pues, ahí. Ahí saben cómo vamos a explicar, va. De alguna manera, no le voy a decir a su esposo que grabamos este video. Si está atento, Leo, ¿no? Bueno, pues, saludos a todos. Y, pues, nos vamos a estar despidiendo, fue un gusto haberles compartido un video más acá, y gracias a todos por vernos, sí que, doña Julissa, nos despedimos, y, pues, gracias ahí por compartir con nosotros ustedes también. Muy bien. Sí, doña Juanita, cuídese, y, espero que Dios se mejore, y nos vemos ahí en una próxima. Gracias. 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 Gracias.